amigos amigos tirado al medio miren estoy limpiando mi calzado hay un amigo que me está ayudando no usa brocha usted me puede decir sin salir en cámara verdad usted pone líquido no porque usted no usa el líquido porque el líquido puede encuadre y pudre el hilo daña el zapato de agua un poquito nada más usted mezcla la pasta con agua y por qué agua y no líquido no porque el líquido como yo como te dije no que poder poder y poder el hilo qué tiempo lleva usted más o menos haciendo esto aquí tengo un baño y pico ya acá en boca el vino de venezuela bienvenido a nuestro suelo gracias y mire la verdad miren este que ya me lucró miren señores sin líquido miren esto un momentito amigo y cuánto más o menos cuánta limpia hace usted al día bien pero me imagino que tú cobras algo más que nosotros 50 pesos nada más 50 y riqueza ni pobreza usted tiene algo que es un eslogan suyo hasta cuánto dura la limpia suya hasta las 12 de la noche porque hasta las 12 de la noche gracias quiere también que se reserve su nombre un nombre me quiere del nombre jose rodríguez jose muchas gracias jose como usted no pidió reserva de su nombre no lo hemos puesto en cámara así comunicamos nosotros seguimos tirado al medio rafael la antigua